Con este videito, que es Alex Rodríguez, y lo fue a sorprender Max, el hijo de J-Lo, con Mark Anthony. Y vean el abrazo que le da, o sea, de verdad que le fascinó que lo haya ido a visitar. Él se lleva el premio del más guapetón. Exacto. Qué lindo Max, ¿verdad? Sí, el niño es súper lindo. Me encanta, me encanta. Un niño, niña, adolescente, puede ocurrir un hecho lamentable de asfixia o salir herido. Así que básicamente los papás tienen que estar más que atentos.